Gracias. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con todos vosotros. Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con todos vosotros. Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con todos vosotros. Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con todos vosotros. Y cuando cenaba, cuando el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su mano. Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con todos vosotros. Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con todos vosotros. Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con todos vosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Ya te va?